Teresa Clavijo Hombre desde niña, todos sus amigos Tecla le decían Y mira el problema, ay que sucedió Hombre el día que Tecla en la playa se ahogó Se la llevó la corriente, el mar su cuerpo rodó Y quiere saber la gente, ay donde te clavo yo Te clavo yo en Barranquilla, hombre en pleno carnaval Te clavo yo en Santa Marta, justo en la fiesta del mar Pero por ningún motivo te clavo yo en Medellín Porque no se encuentra el mar en su pasaje junín Te clavo yo aquí, te clavo yo allá Si te clavo ya de nuevo, te clavo ya más Te clavo yo aquí, te clavo yo allá Si te clavo yo de nuevo, te clavo ya más Julio García, espectáculo ¿Estás oyendo? Alberto Urrego, en Bogotá Teresa Clavijo, hombre desde niña Todos sus amigos, tecla le decían Mire que problema, el que sucedió Hombre, el día que tecla, en la playa se ahogó Se la llevó la corriente El mar su cuerpo rotó Y quiere saber la gente ¿A dónde te clavo yo? Te clavo yo en Cartagena, en plena fiesta de noviembre Te clavo yo en Turbondiogia, ahí en el mes de diciembre Pero por ningún motivo te clavo yo en Bogotá Porque me vuelvo cubeta, ahí si la intento sacar Te clavo yo aquí, te clavo yo allá Si te clavo ya de nuevo, te clavo ya más Te clavo yo aquí, te clavo yo allá Si te clavo yo de nuevo, te clavo ya más Y Omar García, y Dimas Ortiz en Turbuna Qué rico, qué rico Qué rico E Música ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video